En un acto llevado a cabo en el Ministerio de Economía, el gobernador de Córdoba, Ramón Mestre, firmó el documento por el cual la provincia adhirió formalmente al pacto fiscal que data de 1993. Quiero expresar mi gran satisfacción como Ministro de Economía por esta adhesión de la provincia de Córdoba al pacto fiscal que se firmó en agosto de 1993, porque es un esfuerzo de coordinación de políticas tributarias entre la Nación y las provincias, y también en materia de regulación y de transformación del Estado. Como el señor gobernador de Córdoba lo había señalado en su momento desde que asumiera la provincia, Córdoba había cumplido en la medida de las posibilidades con la reducción de los impuestos, pero no se había logrado la adhesión por parte de la legislatura local de manera completa al pacto fiscal. A su vez, la Nación no podía cumplir con la garantía de las remesas de coparticipación, y de hecho el pacto fiscal decía y dice que los beneficios para las provincias se acuerdan a partir del momento de la firma. Pero sin embargo, teniendo en cuenta que la provincia de Córdoba en los aspectos tributarios tomó las medidas consecuentes con las que iba adoptando la Nación y el resto de las provincias, y también a la consideración política que viene haciendo desde la asunción del gobernador Mestre, el señor Ministro del Interior, en el sentido que frente a una demostración de buena voluntad de la provincia firmando el pacto fiscal, podíamos dejar convalidado desde el punto de vista legal un acto que en la práctica estuvo en el espíritu de todas las provincias y también de Córdoba desde su inicio, hemos encontrado la forma para que contra esta adhesión al pacto de la provincia de Córdoba se le pueda dar a esta provincia lo que recibieron en el transcurso de los meses del año 93, 94 y 95 el resto de las provincias argentinas. Creemos que esto va a permitir que todas las jurisdicciones sigamos trabajando y cada vez mejor en una buena transformación del Estado Nacional y de los Estados Provinciales en políticas cada vez más alentadoras de la inversión, del empleo, de la producción en todo el interior del país. Y yo espero que este ejemplo de una administración radical como es la de Córdoba que sigue a otras administraciones radicales que ya habían firmado el pacto fiscal como Río Negro, Chubut, Catamarca y la provincia de Chaco sea también imitado por la nueva administración radical de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque la Ciudad de Buenos Aires ya ha firmado el pacto fiscal pero nosotros descontamos que las autoridades electas lo van a cumplir como lo están cumpliendo todas las provincias y como lo está cumpliendo la Nación. Eso nos va a permitir avanzar todos juntos en la creación de las mejores condiciones para el crecimiento económico para la expansión del empleo en definitiva para el bienestar de las familias. Señor Gobernador muchísimas gracias y esto es un gran aporte a no solo la solución de los problemas de Córdoba sino del país en su conjunto. Señor Ministro del Interior felicitaciones porque su ministerio impulsó esto desde hace varios meses y hemos logrado este resultado. Tener la posibilidad de recuperar los recursos que hasta ahora la provincia había perdido que superan los 140 millones de pesos y esto sin duda que forma parte de un elemento sumamente importante frente a la tarea que venimos realizando para recuperar las finanzas públicas provinciales. Gobernador, ¿cuál es su objetivo de resistir a esta posición? Finalmente la adopta el gobierno de Córdoba. Si advertimos que el texto de la ley dice que es retroactiva a julio de 1995 y yo asumí el 12 de julio de 1995 no podía firmar algo que no estaba vigente legalmente. Gobernador, ¿van a aceptar finalmente las medidas tomadas por el Ministro de Economía Cavallo con respecto a la reducción de los aportes a familiares? Esto no obliga a ninguna de las provincias que su personal se maneja dentro de sus propios criterios. Nosotros vamos a hacer una evaluación. Hay que tener en consideración que la provincia está frente a una ley de emergencia que en la primera etapa significó una reducción salarial del 30% con una reducción horaria del 40%. Hoy estamos ante una realidad de una reducción horaria del 15% y una reducción salarial del 10%. En consecuencia, para nosotros es sumamente difícil hacer una nueva quita en el ingreso de los trabajadores del sector público. Este es un tema que lo vamos a analizar adecuadamente, pero en principio es un tema que no queremos cargar más sobre los saberes de los empleados públicos provinciales que son realmente bajos. ¿Dependientemente de la aplicación de la medida o no, ¿cree que son positivos los anuncios de cabalos? ¿No? Independientemente si se van a adherir o no, ¿las medidas de cabalos son positivas? Frente a este tema de lo que significan los ingresos de los trabajadores creemos que en este momento debió haber sido dentro de un contexto macroeconómico de cuál es la implicancia que ellos tienen creemos que no son demasiado significativos estos números no los tenemos todavía suficientemente claros como para dar nuestra opinión definitiva de si se justifica o no se justifica desde el punto de vista político esta toma de decisiones. En nuestro caso, vuelvo a insistir, estamos frente a una realidad y un ajuste severo que venimos ejecutando desde julio de 1995 y frente a esta realidad creemos que hemos ya ajustado suficientemente como para no seguir realizando nuevos ajustes. ¿Va a priorizar los dos bancos la empresa de energía va a transferir la caja? De ninguna manera esto lo hemos dicho lo hemos obtenido y vamos a seguir nosotros estamos frente a una situación de la caja de jubilaciones que hemos logrado el equilibrio mensual hay una deuda de arrastre que vamos a tratar de ir resolviendo paulatinamente pero nos permite hoy con los ingresos mensuales poder hacer frente al pago de las prestaciones y en lo que hace a los bancos el banco social está ya plenamente recuperado y el banco de Córdoba con un encuadramiento del banco central de por medio está en condiciones de poder desarrollar su actividad perfectamente bien. ¿No se va a privatizar ningún organismo central? La pregunta no sea a qué organismo se refiere a los bancos y a la empresa provincial de energía no se van a privatizar. ¿Cuáles son los beneficios? Gracias. 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 Gracias.